Hey operadora, comuníqueme a mí, quiero hablar con Danny porque él ya no está aquí. Él antes me llamaba y yo nunca respondí, y ahora es que él se fue, yo su número perdí. No sé ni dónde vive, yo no sé ni dónde está, ayúdame a encontrarlo, que no sé cuándo vendrá. Dime operadora, si tú sabes que está ahí, solo sé que vive allá en Memphis, Tennessee. Hey operadora, comuníqueme a mí, quiero hablar con Danny. Dime operadora, comuníqueme a mí, quiero hablar con Danny porque él ya no está aquí. Él antes me llamaba y yo nunca respondí, y ahora es que él se fue, yo su número perdí. No sé ni dónde vive, yo no sé ni dónde está, ayúdame a encontrarlo, que no sé cuándo vendrá. Dime operadora, si tú sabes que está ahí, solo sé que vive allá en Memphis, Tennessee. Dime operadora, si tú sabes que está ahí, solo sé que está ahí, solo sé que está ahí. Gracias.